Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro audio de Yoyo Fernández, como bien podéis leer ahí abajo, muy original, el nombre del canal, ¿verdad? Bueno, hoy voy a hacer un vídeo para explicar algo, como siempre, porque siempre que hago un vídeo es para explicar alguna cosa Y al mismo tiempo quería probar el grabador de escritorio Kazan, que se ha minimizado aquí, aquí la veis arriba, al lado del icono de Telegram Y no lo puedo mostrar, no lo puedo enseñar, es la primera vez que voy a grabar con él, espero que salga bien Si resulta el vídeo bien, pues lo subiré a YouTube, si el vídeo no resulta bien, sale algo raro, pues lo borraré Y haré un nuevo vídeo con otro grabador Comentar que hoy, en mi inicio con Antargos, estoy en Antargos Genome Se han actualizado los drivers Intel con alguna que otra novedad Y espero que esto haya solucionado el tema de que algunos programas de captura de pantalla Pues con los drivers Intel hacía filigranos, hacía como chisporroteo, ¿no? A ver si no sale ahora y también la combinación de esos nuevos drivers Intel y el programa Kazan Bueno, ¿qué quería enseñar hoy? Hoy quería enseñar cómo manejar o cómo buscar o cómo quitar, poner en extensiones en GenomeCell Ya sabéis que GenomeCell vanila, es decir, virgen, tal y como nos los entregan sin tocar Es muy difícil usarlo Y, bueno, muy difícil No es que sea difícil, sino que es muy puñetero, muy porculero Es un poco raro de usarlo, sobre todo para la gente que no estamos acostumbrados a los De esto de teclado, a los atajos Yo a atajo de teclado solo me sé el ALT, ALT más F2 y ya está No me preguntéis por más Pues voy a golpe de ratón Siempre A golpe de puntero de ratón Entonces, para trabajar más cómodo según mi forma de trabajar Requiero siempre 10 extensiones, ¿no? Y, bueno, para adaptarlo mis necesidades, ¿no? Todo lo que veis aquí, aplicaciones, lugares Y todo esto son gracias a extensiones ¿Cómo podemos quitar, poner, ver las extensiones que hay, las que no hay, las que salen? Si no, las que no hay no las vamos a ver porque no están, ¿no? Pero bueno Pues nos vamos a la web de GenomeCellExtension Como siempre, nos la preguntamos al todopoderoso Google Genome Yo ya lo tengo en marcadores Pero para que vosotros veáis CellExtensions Ahí está Le damos aquí y la veremos aquí abajo Esta web es compatible con Firefox El navegador de Mozilla Firefox Ahora hay una extensión Y no sé qué más Que también se puede usar a través A través A través de Google Chrome Lo he visto Creo que ha sido en OMG Ubuntu En OMG Ubuntu En OMG Ubuntu Pero me he dicho, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo soy un Firefox lover ¿Para qué me voy a molestar a compatibilizar Google Chrome con las extensiones? con la web de extensiones para manejar las extensiones para Genome Excel. Lo sigo haciendo desde Firefox porque Firefox ha sido y será siempre por vida mi navegador principal, a no ser que venga un cataclismo de esos catastróficos que destruyen el mundo, como el que iba a venir hace un par de días y no ha llegado, pero bueno. Bueno, aquí tenéis la web extensions.genome.org y lo primero que vemos es una lista, una lista de extensiones que están puestas. Si os fijáis aquí, hay páginas 1, 2, 3, 4, 5, hasta 22. Están ordenadas por popularidad y son compatibilidad con nuestra versión de Genome Excel. Curren versión, que es la versión que tengamos usando. En mi caso, pues es Genome 320.2, creo recordar, 3.22. Vamos a ver. 3.20.2, Genome 3.20.2 en Antargos. Antargos, ya sabéis, Antargos es un Arch Linux, pero para gente que no quiere encerrarse en un zulo tres días a instalar Arlino y configurarlo, ¿no? Para gente corriente como yo. Bueno, vamos a cerrar aquí. ¿Podemos instalar extensiones? Para instalar extensiones es muy fácil. Simplemente entramos a cualquiera. Vamos a entrar a esta, por ejemplo, Applications Menu. Está puesta en On y significa que está activada, que la tenemos ya, que la tenemos puesta. Sería esta aplicaciones. También, si no la queremos, la queremos desactivar, pues la podemos desactivar simplemente aquí, el botón en Off y ya se ha perdido. La queremos volver a activar. Aquí le damos nuevamente a On y ya está. Si tuviéramos que reiniciar la sal para que funcione alguna extensión, haríamos Al más F2. Pondríamos una R y la daríamos a Intro. Lo que reiniciaríamos sería la sal de Genome. Esto, activar y desactivar, como sabéis, también se puede hacer aquí desde la aplicación Retoques o Genome Twixtol en extensiones. Donde también vemos la opción para desinstalar. Pero el caso sería cómo manejarnos desde la página web para buscar nuevas extensiones y ver las que han salido si alguno nos interesa, etcétera. Vamos a esta, por ejemplo, de UserThemes, que nos hace falta para poder usar temas personalizados para GTK, para el tema GTK de nuestro Genome. También, no sé, alguno que no tengamos instalado. Esta, OpenWitter, para el tiempo. Como veis, como veis aquí, está en Off. Aquí también sería conveniente leer los comentarios de la gente, de los usuarios, y la puntuación que dan para llevar una guía de la extensión. El primero, que acaban de dejar hace 22 horas, dice Excellent Genome 3.20.2. Así que funciona excelente en nuestra versión de Genome o en mi versión de Genome. Aquí abajo vemos a otro que dice Love Aid. Está totalmente enamorado porque dice que esta extensión es una maravilla, que se va a divorciar de su mujer y se va a casar con la extensión. Bueno, fuera de bromas, que veis que los comentarios son positivos. Este dice que también le gusta y así. Aquí había leído Pikachu y pone Pakachiku. Pakachiku. Eso era un nuevo Pokémon, ¿no? Bueno, esta no la tenemos instalada. OpenWitter, para el tiempo, ¿no? O Witter, ¿cómo se pronuncia? Pues si la queramos instalar. Le damos aquí, donde pone Off, para que el botoncito se corra a la derecha. Eso suena, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero es así, ¿no? Se corre a la derecha. Vamos a ponerlo en Off. Ahí está. Y nos saldrá, pues, un cuadro de diálogo transparente diciendo que si deseamos descargar e instalar OpenWitter desde la web de extension.gename.rl. Le decimos que sí. Y la tendríamos instalada así de fácil. Vamos a lo que hicimos antes. Al más F2. A reiniciar la cel. Aquí está, aquí está. No me he dado cuenta si ha salido antes de hacer eso o no. No obstante, desde la propia herramienta Retoques también podemos ver si está activada. Y si no estuviera activada, le damos aquí el botoncito también y que veamos dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. No te veo, no te veo. Por la O, ¿no? Pues no la veo. Pues no la veo. No la veo y eso no sé por qué no la veo. Aplicación cafeína, DAS, Flip, Mail, Flash, Rep, Boom, Boom. Topicons. Pues aquí no sale. Sin embargo, sí se me ha ido aquí. Aquí sí me ha ido aquí. Pues aquí no la veo. Seguramente en el próximo reinicio aparecerá. Seguramente en el próximo reinicio aparecerá. No preocuparse. Que seguramente aparecerá. Entonces aquí ya simplemente estamos viendo que en Baiyaku Tuvalu está lloviendo levemente, eso sí. Y que bueno, simplemente aquí pues ya entramos aquí. Entramos aquí y vamos buscando nuestra ciudad. Esto es lo que te da predeterminada. Integramos nuestra ciudad. Lo ponemos en todo. Por ejemplo, en vez de estar en la temperatura en F, que sería para lo americano y todo eso, lo ponemos en centígrados, que sería lo nuestro. En vez de millas por hora, pues en kilómetros por hora. La unidad de velocidad del viento y la unidad de presión pues sería en, creo que es aquí, en bar. Porque aquí a Andalucía nos gusta mucho el bar. Estamos todo el día en el bar. Nos gastamos dinero del paro en el bar. Por eso lo vamos a poner en el bar. Y bueno, y todo esto ya se va configurando. Lo más importante es añadir nuestra ciudad, que yo ahora mismo no lo voy a hacer. Pero bueno. Voy a reiniciar nuevamente la sala a ver si aparece. Pero no obstante, debería aparecer en el próximo reinicio del sistema si no apareciera ahora aquí en la herramienta Retoques. Open Witter. Aquí está. A lo mejor estaba antes y yo no la he visto. No lo sé. No lo sé. La desactivamos. O la activamos. Ahí está. Vamos a dejarla. No suelo usarla. No suelo usarla, pero para que veáis cómo se instala. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya sabemos cómo se instala una extensión. Podemos ver. ¿Y qué queremos buscar por popularidad? Pues está por popularidad. ¿Qué queremos hacer una búsqueda por descargas? Pues nos vamos aquí. Y seleccionamos Download. Y vemos la más descargada así en una lista que va en orden descendiente. La más descargada arriba. Y según va descendiendo, pues seguiría bajando a la menos descargada. Aquí vas pasando página a página. Si te sabes la extensión que quieres, simplemente la pones aquí en el buscador, donde le pones search y ya está. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo se llama? Por popularidad, ya la hemos visto antes. Por la más reciente, es decir, las nuevas extensiones que se van incorporando. Lo pones aquí en Recent. Y vamos viendo, pues, la lista que hay. Vemos que Huawei MIFI, estatus indicador, ha sido la última agregada. Entramos aquí para ver de qué se trata. Y esto se trataría de Show the status of Huawei MIFI. Es decir, una especie de esto de WIFI, de punto WIFI o router WIFI de Huawei. Y que te muestra en el... Es curioso, yo no tengo el chip este de Huawei, pero para quien lo tenga, seguramente el de la moto que va para arriba lo tendrá, porque va muy contento. Dale, dale la moto. Pues, muy interesante para quien tenga este tipo de aparato, para mostrarlo aquí en la barra, en el panel superior de Genome. Y no sé, si usas los Bumblebee, Bumblebee, Bumblebee de los NVIDIA, Intel más NVIDIA, pues, te instala esta extensión. Algunas no ponen captura de pantalla, te ponen que vayas a la web de desarrollo en GitHub, en este caso. Vuelves a entrar. Y a ver si ha dejado más información. No, ha dejado captura de nada, simplemente ha dejado información y ya está. Pues, bueno, te vas para atrás y ya está. Y así vas buscando, vas buscando, por ejemplo, esta que pone Mumble, para quien use, como yo, el cliente Mumble, pues, nos dice que es un... Esta extensión sirve para Launch Applications with Mumble Overline, para lanzar aplicaciones en Mumble, no sé qué. Bueno, ahí está, interesante, para quien la quiera usar y para quien no la quiera usar. Ya sabéis, aquí desde la búsqueda se puede hacer por popularidad, por descargas y por reciente o por nombre también, por nombre. Veo, 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 veo que está en orden alfabético, ¿no? Porque veo por aquí la A, vamos a la página número 2, A y la B. Entonces iría por orden alfabético. Ahora, ¿qué pasa si queremos manejar o actualizar una extensión desde el navegador? Se puede también actualizar extensiones desde aquí, desde la utilidad apariencia o retoques o como se llame, ajo dame Twiktok, extensiones. Y si hay alguna actualización aquí al lado, donde pone quitar y eso, donde pone el botoncito para entrar a las preferencias de cada extensión, pues nos tendría que aparecer un aviso que hay una actualización. O bien podríamos actualizar desde la propia aplicación de retoques o bien nos vamos aquí, que es yo lo que siempre hago. Dejar claro que esto sirve para las extensiones que hayamos instalado desde la propia web de GenomeSale Extensions, no desde repositorios. Las extensiones que se instalan desde repositorios se van a la raíz del sistema y desde el navegador no tiene acceso porque no tiene permisos para actualizar esas extensiones. Esas extensiones se tendría que ir actualizando desde los propios repositorios de la distribución que las haya colocado en sus repositorios. Como el caso de Antargos usa varias extensiones en repositorios, yo cuando instalo Antargos lo que hago es desinstalar las extensiones que pone Antargos y no las uso. Uso directamente desde aquí, porque al usar desde aquí, al usar las extensiones que instalamos de manera manual nosotros a través del navegador Firefox, pues lo que hace es que, vamos a ver por aquí, vamos a ver los archivos ocultos, lo que hace es que nosotros podemos actualizar las extensiones al mismo tiempo que se van actualizando en la propia web de GenomeSale Extensions. De que el propio desarrollador las va actualizando. No tenemos que esperar a que la gente de repositorios de xDistro la vaya actualizando porque algunas distros ponen una extensión, nunca más la vuelven a actualizar. En el caso de Debian y otras cuantas más. Pues bueno, las extensiones que instalamos nosotros de manera local a través del navegador se van a nuestra Home, una carpeta oculta, y siempre vamos a tener permiso para actualizarla nuevamente desde el navegador Firefox. Pues se nos va aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? Creo que era por aquí en local, local, share, genome, genome, genomesale, y extensión. Aquí están las extensiones que yo ahora mismo tengo instaladas. Para desinstalar podríamos inclusive marcar una y hacer así y mandar a la papelera o eliminar de manera permanente. Y ya desaparecerían porque las extensiones simplemente son una carpeta que dentro tiene los archivos necesarios para funcionar. Y ya está, no es otra cosa. Y si las instalamos, como he dicho antes del navegador, las tenemos ahí de manera local en .local, .shar, genomesale, y carpeta extensión. Bueno, si las queremos manejar desde el propio navegador Firefox, método aconsejable, desde la propia web de genomesale extensión, nos vamos donde dice Installed Extensions. Y aquí pues lo que hace es que, si vais arriba en la página de direcciones, nos pone local. Sería la que tenemos instaladas nosotros de manera local. y en esta lista solamente, solamente saldrían, solamente saldrían las que tenemos en nuestro equipo, de manera local, tanto las que tenemos activas, todas las que yo tengo activas, que son todas estas, y las que tenemos inactivas. Estarían en off, por ejemplo, en Workspace Indicator, el indicador del espacio de trabajo. Si lo activamos, ya veis que hasta le doy en uno, y me podría ir a la área de trabajo 2, creo que se puede configurar hasta para cuatro áreas de trabajo. Lo voy a desactivar por el momento, no la estoy usando. No la quiero tampoco deshistrar, pero la tengo desactivada. Y bueno, si os aconsejo, si usáis la extensión Topicons, que la quitáis y pongáis la nueva Topicom Plus. Al parecer la Topicons, la Topicons se abandona un poquito, y otra gente hizo un for y la continúa. Esta extensión nos muestra los iconos que normalmente no salen aquí arriba, porque ya sabéis que Genome Cell los muestra aquí abajo de una manera muy fea, y muy poco atractiva, y muy poco cómoda, y los sube aquí arriba, y muestra también los iconos de aplicaciones antiguas GTK2, que de por sí no se muestran normalmente ahí arriba. Y bueno, desde la opción Instala Extensión, que sería en local, aquí, pues podemos quitar la que no queramos simplemente. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con la OpenWitter. La voy a desactivar. Inclusive desde el propio botoncito, podemos configurarla. Si veis, al picarle el botoncito en el propio navegador web, se nos abre la utilidad de apariencia Retoques. Y ya ahí la configuramos. Pues, ¿cómo las instalamos? O bien, podemos hacerlo eliminando la carpeta de aquí directamente. Mejor no. Mejor hacerlo así. Desde el propio navegador. Lo ponemos en Onf, Off. Y luego le damos a la X en rojo, que pone un install. Y ahí está. Desapareció ya. Inclusive ha tenido que desaparecer de aquí. Y si no desaparece, al reiniciar la cell, el sistema de la carpeta ya no estará. Porque lo que hace es que borra. El navegador tiene comunicación directa. El navegador Firefox desde la web de Genome Cell Extension tiene comunicación directa con nuestra Home y nuestro directorio de Genome Cell Extension. Todas estas extensiones, como dije antes, que hemos instalado de manera local desde el navegador web y desde la web de Genome Cell Extension. Y simplemente eso. Podemos, cuando haya una nueva actualización, al lado del botoncito Onf o el botoncito Onf en azul y el botoncito de herramientas, nos saldrá como otro botoncito verde una flechita que indica que hay nueva actualización para esa extensión. Ahora mismo no tengo ninguna actualización, por eso no. Pero si, en el caso de que hubiera o hubiese una actualización para una extensión, el botoncito que sale avisando, pues le daríamos el botoncito, nos saldría un cuadro de diálogo como cuando instale la de OpenWitter y si queremos actualizar la extensión, le decimos que sí, se reinicia la cell y ya está. Así de fácil. Desde aquí podemos manejar, poner, desde aquí podemos activar, desactivar y desinstalar las extensiones en modo local, las que ya tenemos instaladas, desde el navegador web Firefox, desde la propia web de Genome Cell Extension. Y desde el general, pues podemos hacer búsquedas por nombre, por nombre, popularidad, por reciente y por descargas. Ya está. Eso es todo. No es muy difícil, ¿a qué no? Y realmente, pues, es un método que yo siempre aconsejo, ¿no? Tener siempre las extensiones desde el propio navegador antes que de repositorios, porque si es una distro un poco vaga, no te va a actualizar las extensiones. Y siempre es conveniente tener la última versión porque van introduciendo mejoras. A no ser que estés en Debian Estable, que estés todavía en Genome 316, otra 18, no sé, por la versión que vaya, y no te interese actualizar una extensión porque la que tú tienes es para tu versión de Genome y a lo mejor la versión de esa misma extensión para Genome 320 no funciona tan bien como si quisiera en Genome 316, por ejemplo, ¿no? Pero si estás a la última con Genome, pues sí te aconsejo siempre tenerlo siempre a la última y de vez en cuando, de vez en cuando, revisar, entrar a extensions.genome.org, entrar a Instales Extensiones y revisar si tienes nuevas actualizaciones en alguna de tus extensiones o bien hacerlo desde la herramienta de Retoques. Te vas a extensiones y aquí te fijas si alguna tiene un pequeño aviso diciendo que hay alguna actualización. Nada más. Eso es todo por hoy. Ya sabéis. No puedo dejar de hablar de Linux. Estoy en Antárticos Genome 320-322. Debo decir, debo decir, debo decir y con toda franqueza que Antárticos supera a Ubuntu, la supera con creces. Ubuntu es Ubuntu, pero Antárticos para alguien como yo o para alguien como nosotros los que hemos probado Pac-Man y lo usamos desde hace mucho tiempo o Arts o cualquier derivada de Arts que en toda forma de trabajar y en estar al día y en estar supera totalmente a Ubuntu. Lo que pasa es que Ubuntu es Ubuntu y el marketing que tiene Ubuntu detrás que no es mala. Ojo, eh. Que no es mala. Y yo tengo Ubuntu. También hablo de ella de maravillas. Pero en el sentido de la practicidad y de la rapidez de todo pues supera a Antárticos a Ubuntu. Nada más. Otro vídeo. Otro vídeo. No me he ido. No me he muerto ni estaba de parranda. Estaba aquí delante. Así que espero que esto os haya servido y nos estaríamos subiendo bien por el blog salmorejogic.com por mi cuenta Twitter arroba yoyo308 Ahora tengo cuenta Twitter para blog. Recordad, el blog Salmorejo Geek tiene cuenta oficial en Twitter arroba salmorejogic todo junto y en minúscula la cuenta Twitter del blog es arroba salmorejogic también podéis encontrarme en Google Plus como yo de Fernández y en la cuenta en la página de Facebook del blog salmorejogic perdón facebook.com barra salmorejogic Chao, chao.